Música 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 Gracias. Sí, la llevo allá, ¿no? Sí. Gracias. Te descuento el partido del próximo. ¡Arco! Bien, Wadi. Bien, Wadi. ¡Lleva la guadita para afuera! ¡Lleva la guadita para afuera! ¡Lleva! ¡Lleva la guadita para afuera! Estoy acá igual también. ¡Lleva! Sí, igual que va a estar más tarde. ¡Lleva! 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 ¿Se pago por el arquero? La arquera ahí tiene un lugar. No, no. No, no. Igual ellas están en la otra zona. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. ¡Lleva la guadita para afuera! ¡Lleva la guadita para afuera! ¿Por qué no regresan por acá? ¿Ah? Eh, de la app. ¿Aquí te...? ¿Ya, ya? Ya, ya, pues, ya... ¿La guadita para afuera? ¡Lleva! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bien, bien, bien ¡Vamos! ¡Vamos a estar atentas! ¡Bien, mire! ¡Bueno, Anuila! ¡Muy bueno! ¡Mircina! ¡Arreglamos, Kevin! ¡Bien! ¡Bien, mire! ¡Bien, cita! ¡Vamos! ¡Bien, mire! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Desde que . ¡Gracias! ¿Cómo va acá? ¿Penales? ¿Cómo vamos? ¿Por penales? ¿Date cuenta? ¿La apuesta? Ah, olvidate No, 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 no No, 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 no Ah, de este lado, allá no se va nunca ¡Bien,乃? 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 ¡Siga! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien!